Carmen Váez Romero la música y la lectura, yo le añadiría que la lectura es extensa, dice Carmen que triunfa la señorita Bárbara Ballestel Colón, quien la ha acompañado por su hermano, el joven Milton Ballestel Colón, su pasatiempo favorito, el joven joven Sáenz, quien está acompañado por su señora madre, Conchi Bancho, su pasatiempo dice aquí que jugar al Facebook y leer, aparte de todo, doble, y ya no se sigue ofreciéndose. La señorita Soyla Irene Bocero Lagare, quien está acompañada por su señora madre, Carmen Lagarejía, su pasatiempo, jugar con igual, coleccionando más de bocal, dice aquí que para pasarse el joven Víctor Colón Camacho, quien está acompañado por su señora madre, Almanidia Camacho Rodríguez. Su pasatiempo favorito no son de aquella lo parecido a Isabel, es de esperarse. Tío Blanco, suponemos que con Isabel. En este momento el joven premio Edgardo Cortés Maldonado, quien está acompañado por su señora madre, Ana Maldonado Cortés. Su pasatiempo favorito no son el baloncesto, la natación, y alguien que indica la velocidad. A ver, como ustedes la señorita Estel Figueroa Quíos, quien está acompañada por su padre, el señor Pablo Figueroa Quíos, su pasatiempos no son el nadar, bailar, dice que mucho, oye música. Lo comentan ustedes, la señorita Marínez Figueroa Quíos, quien está acompañada por su padre, el señor Luis A. Figueroa. El señor Pedro Sigueroa Quíos, el señor Juan Figueroa Quíos, el señor Luis A. 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 Figueroa Quíos. Dos pasatiempos. De marinense del escribir. Está interesante preguntarle que aquí es lo de que. Y víUNGLEA Quíos. Y ventele. Con ustedes ahora, la señorita Tori Figueroa. Figueroa Quíos, la señorita Tori kontale. L média Sigueroa Quíosotzinom쳐. Maribel Furnier Maribel Furnier Maribel Furnier Maribel Furnier Maribel Agradecerle a los señores de la iglesia de Andalucía que está acompañada por su señor padre José Isabel Mateo. Agradecerle a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía y a los señores de la iglesia de Andalucía ¡Gracias! ¡Gracias! Con ustedes la señorita Vanessa Zayas-Corón, acompañada de su padre el señor Erasco Zayas-Madrid. ¡Gracias! 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 Siguiendo entonces ahora con las actividades, vamos a tener en este momento el piscis. Nunca he visto una clase que tenga la categoría que tiene esta. Yo estoy convencido que esta gente tiene lo que hace falta aquí en Puerto Rico. Una joven recientemente se levanta, una joven en una de mis clases se levanta a la mano con mi fuerza. Yo le empiezo a pedir que hable más duro, cuatro de los muchachos de la clase me dicen, ¿cómo saben en defensa de ella? Yo pienso, caramba, debían estudiar ley en la universidad de ustedes. La defensa tan tremenda que tomaba la muy, pero cuidándose unos a los otros. Como una jovencita, dos jovencitas aquí, para que tuve que llamar la decisión a la clase, un poquito duro. Me han escrito cartas iniciales, que estábamos mal, que lo siento, que van a echar bajando. Y eso es exactamente lo que han hecho. Una mejora, una jovencita de la clase, que estábamos mal. Mira, todo esto que yo estoy hablando ahora, enseña una cosa. Mira, esta clase, la impresión que me da mal. No, las cosas están mal, son de la clase, la gente que hace como los boxeadores, que los tumban, pero vuelven y se levantan y siguen luchando. Ese fue parte del mensaje que usted estaba hablando aquí esta noche, parte de la policía. Así que un minuto esta clase. Esta clase no se queda abajo. Esta clase lucha. Mira. Yo quiero decir un pensamiento antes de darme un premio, ¿cierto? Fíjate. Hay un dicho, dice. Mientras haya esperanzas y recuerdos, la vida es buena. Yo siempre viviré con el recuerdo. De frente a cuatro jovencitos. Que valen lo que pesan en oro. Esta es la mejor clase del mundo. Y viviré también con esperanza. No era esperanza, es que esto realmente es un hecho. De verlos en la cumbre. Y cuando lo ve ahí arriba, yo decir, y esa cumbre, esa es la clase de 1989. Bueno, ya ha sido un minuto hoy. Ahora el brindis, mira. El brindis está su cuerpo cerca. A la salud, al honor al futuro, al honor al estudiante. Pero hay una cosita muy importante que esa no va a vivir. Mira. Parte del brindis naturalmente tiene que ser los verdaderos héroes de esta jornada. Que han hecho estos jovencitos. Los que lloraban sus velas. Los que se levantaban temprano porque ellos pudieron ir a la escuela. Los llevaban, los guiaban a la escuela. Ven. Los verdaderos héroes de aquí. Son los padres de estos caballeros. Así que el brindis, yo quiero a mí mismo, darlo. Yo quiero que brindemos por Dios, por los padres y por la clase de 1989. Son los padres de estos caballeros. Son los padres de estos caballeros. ¡Gracias! ¶¶ 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!